Hola, muy bien, estás Ainhoa, mi compañera, y nada, vamos, ¿no? Más compañeras, Alexia, Cinta, saluda a la cámara. Bueno, apago la alarma de mi móvil y le digo buenos días Ainhoa. Y bueno, miro el móvil, me lavo los dientes, me lavo la cara y me voy abajo. Dos alarmas y ya con dos alarmas me levanto. Buenos días, el salón de comer, ¿dónde me siento yo? Buenos días. Buenos días, buenos días. Preparando para mi madre Lola, que no me ha dicho buenos días. El doctor, Carmen Menayo, Toli, Jiménez Vandonguey, Jiménez Vandonguey, Jiménez Vandonguey. Bueno, pues ahora no me uno. Hola, ¿vamos? DJ, lo primero que mete en su malchila o está pendiente es el altavoz. Pregúntale qué soy con el altavoz del equipo. Se ha quedado en el vestuario. Todos los días me vendo por precaución. No, porque tenga nada. Estoy más sana que todas las cosas. Hola, ya hemos terminado de entrenar. Súper cansada, la verdad. Ducha, comida, siesta, que la siesta es muy importante. Y después de paseo. Vamos a Toulouse y a ver qué tal. Vamos a Toulouse. Vamos a Toulouse. Hablale a la cámara, a mi videoblog. Hola, yo soy Mirelle y nos estamos aquí en Francia, en Toulouse. Y te amo a Andrea Medina. Yo no sé, mira. ¡Ay, graba! Abrí mi tienda Medina Cook de pasteles. Lo que pasa es que me tuve que venir a Madrid, entonces la tuve que cerrar. Medina Cook no tiene muy buena fin. Bueno, nos vemos luego. ¿Cómo estás? Bueno, pues nosotras solemos cenar un poco de verduras, hidratos, proteínas y, bueno, de postrepo, lo que sea, yogur, fruta, lo que quiera la gente, ¿no? Mira, no podemos coger los móviles, porque si no las capis que están aquí, encima las tengo en frente, ¿nos ponen murta? Nada, yo ya me voy a dormir, que es la hora de acostarse. Y, bueno, espero que os lo hayáis pasado súper bien en este día conmigo. Y, nada, si queréis ver a otra compañera de este videoblog, solo tenéis que dejarlo en comentarios, ¿vale? Un besito, buenas noches.